Bienvenidos a El Megáfono, en donde te contamos las noticias más relevantes en materia de educación desde la Alcaldía de Medellín. Comencemos. Esta semana estuvo cargada de eventos para reconocer y exaltar a nuestros maestros por su labor, trayectoria y compromiso. En una emotiva jornada, conmemoramos el Día del Servidor Público y rendimos homenaje a los docentes que, con su dedicación diaria, brindan una atención excepcional, contribuyen al bienestar de la comunidad y enriquecen el funcionamiento de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín con creatividad y entusiasmo. Este evento sirvió también como escenario para reconocer a 22 docentes que participaron en el Encuentro Departamental Folclórico y Cultural del Magisterio Antioqueño 2024, destacándose con un segundo lugar en pintura y un tercer lugar en canto. Otra jornada dedicada al bienestar integral fue dirigida a 127 rectores que participaron en un espacio de reinducción, enfocado a promover el bienestar físico, emocional y espiritual. Durante este evento se rindió homenaje a su compromiso y dedicación, destacando a aquellos que celebraban 15, 20, 25 y 30 años de servicio, así como a los que se retiraban de esta noble labor. Acompañamos el programa Tejiendo Hogares, liderado por la Primera Dama, en dos anuncios importantes que tienen que ver con la esencia de este programa, y es la prevención de violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, tema que es vital para la comunidad educativa. Tejiendo Hogares sigue trabajando por promover y fortalecer las relaciones de familia. Es por eso que esta semana los acompañamos en el evento de lanzamiento de la Estrategia de Prevención de las Violencias Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes. Con mi cuerpo nadie se mete, que en lo que resta del año llegará a 42 instituciones educativas públicas de la ciudad, entregando herramientas de prevención y activación de rutas de salud, protección y justicia. Esta semana se presentó también a los rectores de la ciudad la Estrategia Tejiendo Hogares en la Escuela, que de la mano con el programa Entorno Protector, busca llevar todas las herramientas de prevención, cuidado y fortalecimiento de los lados familiares en el entorno escolar. Y como la escuela es el espacio protector por excelencia de nuestros niños, niñas y jóvenes, nuestros maestros y maestras se están capacitando constantemente para crear espacios de protección. Una de estas estrategias es Tertulias de Cuidado. Tertulias del Cuidado es una estrategia que recoge varios dispositivos que buscan fortalecer las herramientas de autocuidado en estudiantes, maestros, familias y profesionales. Estas intervenciones desde el arte, desde las diferentes ramas del arte, pues nos han ayudado a ser mucho más conscientes para enfrentar con un poco más de herramientas, pues esos desafíos que se nos presentan en el día a día. Los maestros y maestras durante cuatro horas viven experiencias que les brindan metodologías de trabajo e instrumentos del cuidado para gestionar sus emociones y acompañar las crisis del arte en el contexto cotidiano de la escuela. El próximo 18 de agosto los estudiantes del grado 11 de todo el país presentarán las pruebas Saber 11. Por eso nos reunimos con todos los rectores de las instituciones educativas oficiales de la ciudad para hablarles del programa Saber Es, en donde se busca los buenos resultados de estos estudiantes en las pruebas. Estas pruebas, además de evaluar la calidad educativa de los estudiantes del país, también es una oportunidad para que los jóvenes se proyecten en la idea de continuar sus estudios. El camino hacia la universidad extiende las capacidades, las habilidades y las destrezas que nosotros tenemos que nos permite actualizarnos con el mundo en el que vivimos. La invitación es a que los rectores de la ciudad aprovechen este mes antes de las pruebas para motivar a sus estudiantes e invitarlos a participar en los simulacros que realizará la estrategia Saber Es y que les permitirá llegar más preparados a la prueba. Iniciaron los encuentros Giro de la Vida Danza de la Memoria, un espacio para sensibilizar a los maestros de todo el distrito con las narrativas de construcción de paz en las escuelas. Este espacio busca sensibilizar a los maestros del distrito de Medellín sobre las narrativas en torno al conflicto armado, para evitar la revictimización y contribuir a los procesos de reparación y no repetición. Es fundamental entender cómo las instituciones educativas narran la historia, porque además de conmemorar los hechos de violencia, es esencial destacar las historias de resiliencia, resistencia y esperanza que han emergido en medio del conflicto. Terminamos el resumen de nuestras noticias más relevantes en materia de educación desde la Alcaldía de Medellín. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes, 6 y 55 de la tarde, con repetición los martes 1 y 5 pm por el canal Telemedellín. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y que no te pierdas el próximo capítulo de El Megáforo. ¡Gracias!